Eclipse Eclipse Intente Usarse Eclipse Antes Eclipse 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 Hoy el T2 se siente un jibak Haré con tu piel un timbal Si con esto no vibras ¿Tú que opinas? ¿Que prefieres clínica o camilla? Tienen disco y groupies que quedaron en la sombra Como el láser disco El disco Ricky de RootBully No controlo este fusil pero si el atril que tengo enfrente de mi Si me veo en crisis me irá a hacer Putin Te voy a curtir, hay que sufrir para entrar en el Dream Team De momento sigo escribiendo desde el Sputnik Echar confeti Borregos lloran por el príncipe y Letty No pensarán en ti cuando estés sin X Pídele vueltas al rey si es que él pueda hablarte Pasa hambre, no he estado senil según mi tesis Mira a todos los que están detrás de él Parece un enjambre chupando de la misma miel Degrada por sangre de currantes a granel Ya no se llega a fin de mes Ya no se lleva eso de que no trabaje la mujer Porque si no es imposible un alquiler Sufrimos más que el tendón de Aquiles Muitres esperan a que nuestros cuerpos se debiliten para que así piquen Nos convertimos en piedras del Kentucky Fried Chicken Nos comemos nuestra propia mierda a los fiendes Sin ser conscientes de no ver por este eclipse Creado por la élite por tu bien Dicen, fingen, examinen este puto crimen Ya no sabemos ni que comemos, ni que tenemos, ni que bebemos Después intenten ocultarse ante el eclipse Eclipse, intenten ocultarse Todo lo que traman es un crimen No confíen en nadie que se fíe de esta estirpe infiel Ya que sus actos no suprimen Eclipse, intenten ocultarse Todo lo que traman es un crimen No confíen en nadie que se fíe de esta estirpe infiel L granja es un crimen Hала recibido Leramente es otra vida Tendrido Tendrido Eclipse, intenten ocultarse Teramo, L.*emano, ¿Qué 可以? 4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!